Música Cómo alegarme, cómo olvidarme mujer Te aquellas palabras, te aquellas cartitas de ti Pero cómo alegarme, cómo olvidarme mujer Solo una palabra que tú me digas, me quedaré Tú eres mi ángel, mi razón de vivir Solo una palabra que tú me digas, me quedaré Yo solo puedo vivir con tu amor Y eres tu princesa, la que cubre estas heridas Y eres tu princesa, la que puede dar mi amor Y eres tu princesa, solo tú Y eres tu princesa, solo tú Música 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 Música